Así es, muy contenta, acompañando en la inauguración. Agradecer a todo el municipio por haberme convocado a desempeñarme en el SIC. Sé de la necesidad que hay, yo ya hace tiempo vengo trabajando en la localidad de Los Lapachos y sé de la necesidad que hay para la atención de la salud bucal. Así que muy contenta de poder haber sido convocada y poder desempeñarme en el SIC. Muy contenta, vamos a dar atención, vamos a poner mucho hincapié en la salud bucal de los niños, que son los que más necesitan. La atención es general, pero yo voy a poner mucho hincapié en la salud bucal de los niños. Bueno, doctora, ¿cuándo comenzaría a trabajar usted acá? El lunes, el lunes ya empezamos a trabajar en el SIC, así que invito a toda la comunidad del 25 de mayo y a todas las localidades aledañas que se acerquen, que van a poder recibir atención. ¿Los días y horarios que estaría atendiendo? Bueno, hasta el momento me confirmaron el lunes, el lunes ya me van a decir a partir de qué horario y cómo va a seguir el cronograma de atención. Muy bien, Intendente, participando del acto acá en el 25 de mayo, ¿no? Sí, participando del acto acá en el 25 de mayo, ¿no? En el barrio, así que, bueno, muy lindo el acto, muy lindo el acompañamiento de la gente, ¿no? Acá y bueno, de paso, estamos festejando un cumpleaños más del barrio 25 de mayo, donde, bueno, hoy pudimos presentar, ¿no? En la parte sanitaria, digamos, con profesionales. Acá tenemos un odontólogo, estamos presentando un odontólogo, un generalista y un pediatra. Así que a partir del lunes que viene, ya empiezan a trabajar, a funcionar la parte hospitalaria acá en el barrio 25 de mayo, acá en el SIC. Así que muy contento por eso. Bueno, Intendente, también se invitó al público a que recorra, digamos, los consultorios también, donde van a trabajar eso, ¿no? Porque ya están terminados también, ¿no? Sí, sí, están todos instalados, están todos terminados. Tenemos un sillón que me estaba comentando la doctora odontóloga Guzmán, un sillón de las últimas, de los últimos sillones, muy lindo, muy completo, así que ya está todo instalado, está ya en funcionamiento, así que el lunes que viene empezamos a trabajar con la odontóloga, con el generalista y, por supuesto, el pediatra. Así que es un anuncio, un anuncio, un anuncio para todo el barrio 25 de mayo, y no solamente el barrio 25 de mayo, toda la zona de la ovejería. Así que lo pedí responsabilidad, lo pedí una buena atención, que a todos los chicos de la zona de la ovejería, a toda la gente, a toda la familia, atiendan el turno conforme llegue, ¿no? Así que es para todo, para que podamos estar trabajando de esa manera.